Somos iglesia. Iglesia es ser uno en Cristo. Es orar los unos por los otros. Es compartir el pan en medio de escasez. Es dar una palabra de aliento en situaciones de adversidad. Es afirmarse la fe. Ser iglesia es tener poder de Cristo. Es saber que ni las puertas del infierno podrán prevalecer en contra mía. Sí, porque tú eres iglesia y yo soy iglesia. Somos iglesia. Quiero compartir con ustedes esta noche una palabra que hoy día escuchando una predicación quería tener la dirección para poder traerles un mensaje esta noche. Y dentro de la predicación saltó una palabra a mi corazón. Y eso es lo que yo le dije, Señor, eso es, eso es. Y voy a tomar esta palabra y la voy a entregar. Así es que, ¿qué le parece si busca conmigo en el libro de Isaías? Libro de Isaías, capítulo 35, verso 3. Son dos o tres versos que vamos a leer. Vamos a buscar en otros libros de la Biblia también otros versículos. Así que, preparados, su cuaderno, su lápiz, su destacador y su Biblia. Amén. Leemos la palabra del Señor y dice, Fortaleced las manos débiles y afianzad las rodillas vacilantes, dice acá. En otra versión dice, endebles. Decid a los de corazón tímido, esforzaos, no temáis. He aquí, vuestro Dios viene con venganza. La retribución vendrá de Dios mismo, mas Él os salvará. Amén. Luego dice el versículo 5. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá. Quiero quedarme con el versículo 3 y el versículo 4. Fortaleced las manos débiles y afianzad las rodillas vacilantes o endebles. Decid a los de corazón tímido, esforzaos, no temáis. Aquí vuestro Dios viene con venganza y la retribución vendrá de Dios mismo, mas Él os salvará. Y lo que quiero que podamos conversar esta noche es que hay buenas noticias. Hay buenas noticias. Jesús es la mejor oportunidad en este tiempo para nosotros. Jesús es la respuesta. Hay un verso que yo siempre destaco y digo que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por medio de Él. Hoy estamos en una situación, en una pandemia. Mis hijos me han preguntado en algunas oportunidades, me han dicho, mamá, ¿tú habías vivido algo así? Jamás, jamás habíamos vivido algo así. Y ha sido tan impactante, ya sea para adultos como para niños, para jóvenes. Gracias al Señor tenemos este resguardo. Hoy día los medios de comunicación nos van informando las medidas, los avances. Hay tanta esperanza en una vacuna, sin embargo, tienen que ir probando si funciona, qué consecuencias trae. Y estamos todos, toda la humanidad, todos estamos en esto. Sin embargo, eso ha traído al corazón de muchos y nosotros lo hemos visto como ha habido un aumento en las oraciones. Cuántas necesidades ha aumentado significativamente las necesidades de petición de oración. Gracias al Señor está en nuestro corazón poder atender, acudir a todas ellas. He dicho en más de una oportunidad, puede que no respondamos en el minuto, pero desde el momento que usted la escribe, desde el momento que la pensó, desde el momento que la oyó para decir, yo te voy a ayudar a orar, Dios ha visto su corazón y va a responder a esa fe de su corazón. Hoy lo que ha traído también toda toda esta inseguridad, todo este miedo, básicamente es miedo. Leo muchos WhatsApp que dicen, tengo miedo de contagiarme. Por favor, ore por mi hija que está embarazada. Tengo miedo, tengo miedo que mis nietos, tengo miedo que mi familia, tengo síntomas. Tengo un poco de tos y siento que me va, estoy contagiada y aunque no haya salido a ninguna parte. Es tanto lo que hay una batalla aquí en los pensamientos que ante cualquier síntoma se cree que está ya el contagio. Y comienza, ¿cierto? A ver una serie de pensamientos que angustian, que angustian el corazón de las personas. Yo conozco la angustia, sé lo que significa la angustia. Y en ese periodo de no haberlo querido vivir, pero tener que vivirlo, también conocí la mano del Señor. Debo decir que quien me salvó, quien me sanó y quien restauró mi corazón se llama Jesús. No estoy ajena a la angustia que sienten las personas. No estamos ajenos al dolor que sienten las personas. Si usted nos ve quizás tan armados y siempre aquí comunicando este mensaje, es porque Jesús, es porque el Señor nos fortalece y tenemos el mismo Dios. Dios, Dios no hace acepción de personas, así como lo hace con nosotros, lo hará contigo, lo hará con tu familia, lo hará con tus hijos. En el periodo que tuve que conocer la angustia y vivirla, no porque deseara vivirla, sino porque había muchas cosas que Dios tenía que sanar, solucionar y yo tenía que decidir. Y sé que la angustia viene y la angustia, el miedo paraliza. La angustia comienza una serie de pensamientos, una seguidilla de pensamientos, que todo esto va en un aumento. La adrenalina comienza a subir, ¿verdad? El corazón se agita y ya no es solo angustia, ya pasa el terror, el miedo, la angustia, el terror, al pánico. Y hoy todo esto ha traído consecuencias, consecuencias en la seguridad, en el alma. Por eso también se da a luz este miedo y el miedo paraliza. Y también otros cansados de todo esto, no por un encierro, algunos lo llaman un encierro y debo decirles que yo no lo llamo un encierro. Cada uno tiene su opinión. Yo creo que este es el tiempo favorable del Señor. Nos hemos recuperado de tantos momentos que no teníamos para estar en casa. Hemos ocupado ese tiempo para buscar al Señor. Hemos tenido que ordenar la casa. En ese sosiego hemos tenido también que mirarnos nosotros, mirar nuestros hijos, mirar qué cosas están débiles. Y una de las cosas que este verso dice, fortalecer las manos débiles y afianzar las rodillas en débiles. Y cuando oí esta palabra, lo primero que vino a mi corazón es que poder decir que Dios va a fortalecer sus corazones, que Dios va a fortalecer nuestros corazones y va a hacer que esas manos débiles vuelvan a tener fuerzas. Que esas rodillas que se pueden paralizar y volverse vacilantes, endebles, producto del miedo, producto de la fatiga, el Señor las va a fortalecer. A los que han tenido un corazón tímido, amedrentado, les vamos a decir, esforzaos, no temáis. Y aquí vuestro Dios viene. Entonces, llegamos a un estado de debilidad, llegamos a sentir este miedo o a sentir un corazón intimidado, producto de lo que oímos. Y en esto yo no le voy a decir, no vea nada, no escuche nada, no, porque nosotros debemos enfrentar una vida normal y tener un corazón fortalecido. Hay cosas que podemos filtrar. Hay gente que dice, no, yo no veo noticias, porque eso me angustia. Probablemente sea saludable no oír. No, porque son solo malas noticias. En un tiempo yo también las evitaba, porque aceleraban mis emociones y mi corazón, porque temía oír malas noticias. Pero ese temor no es porque le suceda a otros, sino que ese miedo viene porque no me vaya a pasar a mí. Y si me pasa a mí, y si le pasa a mis hijos, y si salgo y me pasa esto, entonces el corazón, estos pensamientos comienzan a invadirnos y logran debilitarnos. Entonces, si a usted no le gusta ver las noticias, no las vea. Pero evitarlas porque me da miedo, significa que ahí hay algo, que ese miedo tiene que ser desarraigado de nuestro corazón. Hay cosas que, yo siempre digo este versículo, cuando el libro de los Salmos dice, no temeré a las malas noticias, yo digo, wow, qué grado de fe tienen esos que cuando oyen una mala noticia, no tienen miedo. Recuerdo una situación, y quiero compartírselas a ustedes. José, ya no tanto, pero hubo un tiempo que le tenía mucho miedo a los temblores. Porque son conductas aprendidas, debo decir. Él veía que algunos de la casa, cuando al menor movimiento, ¿cierto?, salían. Y en esa conducta aprendida, porque era más chiquitito, su corazón se asustaba. Entonces, yo empecé de muy niño a decirle, Jesús, perdón, Josué, ¿quién vive aquí? Y le tocaba su pecho. Josué, le decía yo, Josué, ¿quién vive aquí? Y él me decía, Jesús, porque yo le había enseñado. Pasaban las horas, los días, y volví a decirle, Josué, ¿quién vive aquí? ¿Qué me decías tú? Jesús. Jesús. Y un día, yo hice como que yo tenía miedo. Y era chiquitito, no tanto, pero era más, ya está más grande, Josué, está su voz. Sí, yo te hice como que tenía miedo. Y le dije, Josué, tengo tanto miedo. Y él me dice, mamá, ¿quién vive aquí? Entonces, me di cuenta. Entonces, yo le digo, Jesús, Josué, pero tengo miedo. Yo, yo, fingiendo, ¿cierto?, fingiendo, para ver qué me decía él. Y me dice, mamá, Jesús, ¿quién vive aquí? Jesús. Entonces, me di cuenta que él ya había aprendido a que cuando lo invadía un miedo, una inseguridad, algo que saltaba a su corazón, tenía que decir que quién vivía aquí, Jesús. No te lo he dicho, porque ha temblado, no se lo he dicho. Se lo voy a tener que volver a recordar. Y estando, fíjese yo, en mi cocina, creo que pasamos muchas horas en la cocina, limpiando, no solo comiendo. Entonces, mi mamá había ido al médico. Y yo le pregunto, no queriendo saber mucho, porque no se había sentido bien esos días, estoy hablando de unos dos años atrás, quería evitar preguntarle, ¿por qué quería evitar la respuesta?, porque me asustaba. Y le pregunto, porque lo normal es decir, ¿cómo te fue?, ¿cierto?, ¿cómo le fue?, ¿qué le dijeron? Y ella venía un poco a su rostro y yo lo noté. Y le dije, ¿cómo le fue, mamita? Y me dice, no, muy bien. Y mi corazón empezó a saltar. ¡Ay!, dije yo. ¿Y qué le dijo el médico? Y el diagnóstico que le había dado ese médico, lo que le había dicho, ella fue por algo simple, pero el médico le dijo cantidad de cosas. Y era muy, muy terrible. Y mi corazón se angustió. Y tuve miedo. Y le respondo inmediatamente. Le digo, no, pero Dios nos va a ayudar. El Señor está con nosotros. Esto se revierte en el nombre de Jesús. Porque a veces uno responde y yo no digo que esté mal, porque aún esa respuesta que quizás a mí me temblaba en mis rodillas, o mis manos se debilitaban. Esperé que ella se fuera. Y cuando se fue, me puse a llorar y dije, Señor, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque lo que el médico le había dicho era terrible. Y mi corazón se acongojó y tuve miedo. Entonces, viene el Espíritu Santo y me hace recordar lo que yo le hacía a Josué. Que cuando él tenía miedo, y yo un día fingiendo tener miedo, esta vez no estaba fingiendo, él me tuvo que decir a mí, mamá, ¿quién vive aquí? Era tan chiquitito, él me decía, ¿quién vive aquí? Y el Espíritu Santo me dice, ¿quién vive aquí? ¿Quién vive en tu corazón? Yo tenía tanta tristeza, hermano, porque me trasladé al tiempo y así vienen las malas noticias. Y así, y sabe que a veces las malas noticias nos debilitan a tal punto que no ni siquiera tenemos la fuerza para levantar el escudo de la fe. Porque hay una armadura que nosotros tenemos. Está el yelmo, está la coraza, está el apresto del Evangelio, está la espada, está el cinto, el apresto y está el escudo. Pero cuando viene una mala noticia, nos debilita. Y ni siquiera tenemos la fuerza para levantar el escudo, porque este escudo de fe dice que apaga todo dardo de fuego de nuestro adversario. Y cuando vino esa mala noticia que mi mamá me comenta, de este médico, que por cierto, glorias sean dadas al Señor, nunca fue, nunca fue. Y no fue porque yo positivamente reaccioné, dije, no, 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 esto no va a suceder, esto no va a suceder, voy a repetir cien veces que esto no va a suceder. No, la fe no tiene nada que ver con el positivismo. Repita, 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 repita. No, no es así. Mi corazón en ese momento, frente a lo que le habían dicho a mi mamá, se estremeció, se intimidó. Y puedo entender que quizás no tenemos esa rapidez muchas veces para levantar el escudo de fe y apagar esos dardos de fuego. Pero ¿sabe lo que hizo el Espíritu Santo? Y se lo cuento a usted, porque es una vivencia real. Hablo delante de la presencia del Señor. Vino inmediatamente el Espíritu Santo y me recordó algo que yo quería enseñarle a Él y como era tan necesario que yo también lo viviera, diciendo, ¿Quién vive en mí? Y Él me dice, ¿Quién vive en tu corazón? Y yo, llorando, hermanos, en un lugar de mi cocina, le digo, Jesús. Y no me permitió más allá sentir ese miedo que paraliza, que paraliza la fe, que abate el corazón, que abate el alma y que lo lleva a la confusión. Ese miedo que estremece porque hiela. Y comienza a recorrer un frío. Y a veces impide este miedo que levantes tu escudo para apagar ese dardo. Y yo siento que ese día el Espíritu Santo me recordó, queriéndome decir, ¿A quién tienes tú? Y ese dardo de fuego se apagó. Nunca fue lo que el médico dijo. Han pasado tres o cuatro años y la gloria ha sido dada al Señor porque Él cambió ese diagnóstico. Entonces hay situaciones que vienen. Nosotros no estamos ajenos a esas situaciones. A mí me afecta tremendamente. Pero ya vencí muchas angustias. Puedo decir, para que el nombre del Señor sea alabado, de todas mis aflicciones el Señor me ha librado. Puedo decir que en algún momento sentí el miedo, el terror y el pánico. Lo sentí por muchos años. Muchas veces clamé al Señor. Y le pedí, Señor, en tu amor, extiende tu mano de sanidad. Pasó el tiempo y en ese tiempo conocí al Señor mucho más íntimamente. Conocí que habían cosas que tenían que ser desatadas. Conocí cosas que tenían que ser restauradas. Quizás tuve que decir de oídas, te había oído. Los años anteriores no los doy por perdido porque cuando serví, lo hice con todo mi corazón. Cuando oré, lo hice con toda mi fe. Cuando llegué a su casa, lo hice con toda la alegría porque yo me alegro con los que dicen a la casa de Jehová iremos. No lo tomo por perdido. Sin embargo, tenía que producirse un encuentro. Por eso entiendo a las personas que hoy viven la angustia y que comienzan a somatizar y comienzan a sentir en su cuerpo porque un pensamiento, porque una noticia, porque alguien en la pantalla dice Uy, yo sentí que comenzó este COVID, comenzó con un pequeño dolor aquí y la persona susceptible a esto y muy vulnerable y debilitada y con un corazón intimidado comienza a decir eso es lo que yo tengo. Y en ese campo de batalla de los pensamientos se produce una lucha. Pero esta noche, en el nombre de Jesús, hemos venido a declararte que hay fuerzas, que Él meterá fuerzas dentro de ti. Muchos se cansan, aún los jóvenes, de caminar se cansan, de correr se cansan. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Porque están viniendo las noticias, están los escenarios, pero la iglesia del Señor, los hijos de Dios, esto no los puede abrumar. Porque son cosas que están dichas. Lo que sí se compadece es ponerse en el lugar del otro. Por eso estamos orando, por eso estamos intercediendo, por eso estamos haciendo ayuno, por eso. No pasa una ocasión en que le digamos Señor, ten misericordia. ¿Por qué? ¿Por qué debemos salir luego, pronto de este estado? ¿Sabes por qué? Porque hay un adversario que tienes tú y yo y siempre está al acecho. Y sabes que dice, dice la Biblia que nuestro adversario está al acecho. ¿Sabes qué? Viendo a quién devorar. Por eso tenemos que recobrar esta noche, fortalecer a las manos débiles. Hay un canto que yo ministraba. No todos lo ministraban porque es un poco, no es tan actual. Pero dice, referente a estos versículos. Y luego dice, diga el pobre rico soy, diga el triste alegre estoy, por lo que Dios ha hecho en mí. Desde la profundidad a sus brazos subiré, mi Jesús, mi Salvador, por lo que Dios ha hecho en mí. Diga el débil fuerte soy, 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 diga el pobre rico soy, diga el triste alegre estoy, por lo que Dios ha hecho en mí. Ese canto, cuantos de ustedes, cuantos de nosotros tenemos que decir, diga el débil fuerte soy. Lo vamos a cantar al final y tú lo vas a cantar porque Dios te va a dar de su gozo y el gozo del Señor nos fortalece. Porque sabes, el corazón alegre constituye buen remedio. Todos estos tiempos, las preocupaciones, cosas que no están ajustadas, falta de perdón, un futuro incierto para muchos, sabes lo que hace, nos debilita. Y nuestro adversario anda al acecho, al acecho es estar siempre sigiloso, viendo a qué, por qué está este acecho, porque quiere ver a quién puede devorar. Por eso tenemos que este día fortalecernos, por eso la palabra está corriendo. Nuestro pastor, mi esposo, no está con ustedes hoy, estamos nosotros porque él está dando un mensaje a la iglesia, a los hermanos de Canadá. Porque hay necesidades que la palabra va a suplir, que el Espíritu Santo va a llenar, que Jesús va a llegar a los corazones, a las familias, y como oraba Josué a esta nación, todas estas noticias, claro que nos acongojan. Pero quizás tenga que recordarte o quizás pueda compartirte esta noche diciéndote quién vive aquí. Frente a esa noticia, quizás tus brazos se han decaído y no has podido levantar ese escudo de la fe, pero esta noche vas a tomar nuevas fuerzas y vas a levantar ese escudo de la fe y vas a apagar todo dardo de fuego de nuestro adversario. Porque vamos a fortalecer las manos débiles. Si quiero leerte algo, cuando habla de fortalecer o de confortar, está diciendo en estos versos una traducción de la palabra confortar. Es, en el hebreo, significa fuerza, fuerza. Pero mire, escuche bien, que recibe en la mano, confortar las manos débiles. Es decir, fuerza, estamos, el Espíritu Santo, el Señor te va a ministrar fuerzas en tus manos para asir y retener una cosa fuertemente. Para retener, para afirmar, para agarrar ese escudo, para sostener la espada. ¿De qué espada te estoy hablando? De la palabra del Señor. Señor, esta espada, esta palabra pegada en tu mano, es la que vas a declarar, es la que vas a hablar, es la que vas a memorizar, es la que vas a comer. Vas a comerte este rollo, vas a comer el cordero, vas a comer la palabra, Cristo es la palabra. Vas a comer el cordero, 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 es la que vas a transferirse. Está diciendo fuerza para sostener. Por eso cuando Moisés se cansaba, cuando se cansó, ahí estuvo dos hombres, Arón y Ur. Pusieron unas piedras, pero les sostuvieron sus brazos. Y cuando se mantenían sus brazos en alto, abajo la batalla donde estaba Josué peleando, tenían victoria y el enemigo retrocedía. Esta noche, cuando habla de confortar las manos débiles, está diciendo fuerza, fuerza en tus manos para asir, para agarrar. Eso significa asir, agarrar, tomar firmemente y retener. Y vamos a retener la victoria y vamos a retener el estandarte de Jehová y vamos a tomar, a asirnos de esa espada firmemente que es la palabra. La vas a lanzar, la vas a hablar, la vas a memorizar, la vas a conocer. Te va a ser revelada la palabra. No se va a debilitar tu mano, tu brazo para decir dónde se fueron las promesas. Yo decía el día sábado en nuestro ayuno, lejos de esta promesa hay dolor. Tiene que estar pegada en tu mano, tiene que estar pegada en tu corazón. Quizás las circunstancias te han debilitado y ni siquiera has podido pronunciar una palabra. Y lo siguiente es, y te mantendrás en un sitio de manera que no seas desalojado por otro. Mire, no te van a mover, porque van a ser fortalecidas, confortadas las manos débiles. Diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Diga el triste, alegre estoy. Por lo que Dios ha hecho en ti. Fortalece tus manos para sostener el escudo, para sostener la espada, para que tus brazos no decaigan. El Señor te va a fortalecer estas noches, tus brazos y va a haber victoria. Y cuando venga la mala noticia, vas a tener que decir a quien tengo yo, quien vive en mí, quien vive en mí, quien me llamó, a quien sirvo, a quien adoro, a quien conocí, a quien se me reveló. Su nombre es Jesús, el Dios todopoderoso, perfecto en todo lo que hace. Justos son todos sus caminos, no ha planeado el mal para nosotros. Sus pensamientos son de bien y no de mal. La gente que no lo conoce, le atribuye a él su tristeza, su congoja, su dolor y no ha venido de su mano. Nuestro adversario anda al acecho viendo a quien devorar. Generalmente devora a los débiles, a los que quedan rezagados en un ejército. A los que quedan atrás y se debilitan. Y como nuestro adversario es traicionero, vil, no va a los más fuertes, va a los débiles. Pero en el nombre de Jesús, esos débiles van a ser confortados, van a tener fuerza para levantar el escudo, van a tener fuerza para empuñar la espada. Van a tener fuerza para mantenerse en el mismo sitio sin que nadie lo mueva o lo desaloje. En el nombre de Jesús. Porque no solo con eso dice que además va a afianzar las rodillas vacilantes. Las rodillas, ¿qué dice tu Biblia? Endebles. Endebles. Entonces, un dicho, un dicho, cuando uno era niño y se vivía cayendo, le decían, tiene patas de lana, se cae solo. Pero, tienes que tomar fuerzas del Señor. Tus rodillas no pueden paralizarse por el miedo. En el nombre de Jesús. Cuando te sobrevenga el miedo, cuando te sobrevenga el pavor, cuando te sobrevenga alguna lucha, alguna batalla, menciona su nombre. Jesús, ante ese nombre, las tinieblas retroceden, porque en ese nombre hay poder, porque en la sangre hay poder, porque en su palabra hay poder. Y en el nombre de Jesús, tendrás nuevas fuerzas para que estas rodillas endebles, vacilantes, por el temor, por la situación, quieran paralizarse en el nombre de Jesús. Yo a muchos les repito, el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Y quién es el perfecto amor? Jesús. Mientras más intimidad tengo con Jesús, mientras más pronuncio su nombre, mientras más tiempo tengo para buscarlo, ¿sabes lo que vas a hacer? Vas a conocer a quien te llamó. Pronuncia su nombre en las densas tinieblas. Pronuncia su nombre, porque las rodillas endebles, vacilantes, van a estar firmes. Y no se van a paralizar. No se van a paralizar, porque el miedo paraliza. Y este miedo en nuestro adversario, junto con esta. ¿Usted cree que el enemigo está en un rincón, producto de toda esta pandemia? No, él está sacando provecho, hermanos. Él también sigue actuando. No nos olvidemos que no tenemos lucha contra carne, ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Todos ellos vencidos en el nombre de Jesús. Pero él sigue actuando. Nosotros oramos con fe, para que ninguno se pierda. Creo en el poder de Dios, que llega a la sala de un hospital, de una clínica, de una carpa. Llega el poder de Dios, llega su presencia. Y se presenta al hombre, y le da la posibilidad de arrepentirse antes que sus ojos se cierren. Creo en el poder de Dios, pero también creo que nuestro adversario anda como león rugiente, viendo a quien devorar. Y en esa debilidad, en la enfermedad, la enfermedad produce debilidad. Por eso la Biblia dice, el hombre soportará la enfermedad, pero ¿quién soportará el ánimo angustiado? Porque debemos decirle, a los de ánimo angustiado, a los de las manos débiles, a los de las rodillas endebles y vacilantes, nuevas fuerzas vienen del Señor. Tendrás que repetir, no para concientizarte, sino para que sea una realidad en tu corazón, que Jesús vive. Y nos va a librar, y si su voluntad fuera otra, todo lo que Dios hace es perfecto. Todo lo que Dios hace es perfecto. Aleluya. Vayamos, me quedan solo 15 minutos, o 10. Quiero que busquen su Biblia, el libro de Proverbios 24. Proverbios capítulo 24, verso 10. Dice la Biblia, si eres débil en el día de angustia, tu fuerza es limitada. ¿Hay días de angustia? Sí. Para muchos estos días son de angustia. ¿Sabes que yo por momentos, muy, muy breves, y procuro en mi corazón que sea muy distante un tiempo de otro? He tenido angustia, he sentido, se aprieta mi corazón. Pero inmediatamente vuelvo a decir, Jesús, tú estás con nosotros, Señor. Tú prometiste estar con nosotros hasta el último día. Y yo te creo a ti, porque todos los dichos de tu boca son fieles y verdaderos. Yo te creo a ti, y eso disipa. Y mi enemigo retrocede humillado, porque hay poder en esa palabra. Porque su palabra, si eres débil en el día de la angustia, tu fuerza es limitada. Tu fuerza es limitada. Entonces, ¿qué debo hacer? Fortalecerme. Diga el débil, fuerte soy, diga el pobre, rico soy, diga el triste, alegre soy, por lo que Dios ha hecho en mí. Hasta este día, mis fuerzas son limitadas. Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es con fuerza, no es con espada, es con su Santo Espíritu. Y el Espíritu Santo, su Santo Espíritu, habita dentro de la iglesia, habita dentro de tu corazón. Te recordará la palabra. Ahora, la palabra se hará vida en este tiempo en tu corazón. Porque no estaba esta angustia. Quizás algunos es primera vez que viven un tipo de este tipo de angustia. Y esa angustia ha venido a limitar nuestra fuerza. Pero en el nombre de Jesús, cuando habla de confortar, significa que esta palabra nos va a fortalecer y vamos a tener fuerza para asir, agarrar, mantener firme nuestro brazo. La espada para mantener firmes, estables. Entonces, la victoria, porque cuando Moisés mantenía sus brazos en alto, la victoria era en favor del pueblo del Señor. Vas a ser confortado. Si eres débil en el día de la angustia, tu fuerza es limitada. Por lo tanto, este día recobras fuerzas. Porque la buena noticia es que van a fortalecer, van a confortar las manos débiles. Entonces, avancemos un poco. En el libro de Lucas, capítulo 22, verso 32. Pero yo he rogado, dice, por ti, para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Jesús le habla y le dice, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Porque esto también se vive. Para probarnos, para zarandear, ¿verdad? Para ver qué hay en nuestro corazón. Pero yo he rogado por ti, dice, para que tu fe no falle. Quizás estás en una prueba. Estás enfrentando una tribulación. Pero dice que él rogará por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Es decir, cuando eso ya termine. Cuando eso ya termine. Fortalece a otros. Job, en un periodo extraordinario de su vida, también fue probado. Y la prueba no vino sin una causa, sin un propósito, sin un motivo de darle a conocer a su corazón. Que si bien es cierto, lo servía, lo conocía, le hablaba a otros de su poder. No había tenido, faltaba un encuentro real y genuino con él. Y pasó la prueba. Y aquí el Señor le advierte y le dice, mira, vas a ser zarandeado. Vas a ser probado. Vas a sentir que todo se mueve. Pero yo he rogado por ti. Tenemos a Jesús, nuestro intercesor. Dice que él está a la diestra del Padre. Intercede por nosotros. Y si alguno está en esta situación de sentir que nuestro adversario está diciendo. ¿Y sientes que ha venido esta situación para zarandearlo? Hay uno que ruega por ti y dice que tu fe no falle. No falles. No te equivoques diciendo Dios me abandonó. Que no falle tu fe. Haciéndote hablar con incredulidad. Que no falle tu fe. Haciéndote dudar. Que no falle tu fe. Debilitando tus brazos. Que no falle tu fe. Dejando de buscar a Dios. Porque él ruega por ti. Para que tu fe no falle. No te des el lujo. De que falle tu fe dudando. Isaías 57. Verso 14. Isaías 57. Verso 14. Dice. Y se dirá construir, construir, preparar el camino, quitar los obstáculos del camino de mi pueblo. Porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, escucha. Preparar el camino, quitar los obstáculos del camino de mi pueblo. Él los va a quitar. Porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo, habito en lo alto y santo y también, mira, habito en lo alto y santo y también con el contrito y humilde de espíritu. Para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Porque no contenderé para siempre ni siempre estaré enojado, pues el espíritu desfallecería ante mí y el aliento de los que yo he creado. Él sabe, sabe hasta dónde llegan nuestras fuerzas. Y él nos pide esta noche que podamos ser esforzados y valientes. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Da esfuerzo alcanzado. Y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Dios no está lejos de ti. Y no está ausente en este tiempo. Pero te está diciendo, fortalece, conforta tus brazos por medio de mi palabra. Y que tus rodillas endebles sean firmes esta noche. Que no se paralicen tus tobillos, tus rodillas, que no se paralicen producto del miedo. Porque yo vivo el alto y sublime que vive para siempre, cuyo nombre es santo, habito en lo alto y santo. Pero también estoy con los humildes de espíritu. También estoy con los de corazón contrito y humillado. Y en su enojo no durará siempre, porque si no, desfallecería ante él el espíritu y el aliento de los que yo he creado. Él sabe lo que estamos pasando y nuestro Dios no está ausente. Si has sido, estás siendo aprobado, has sentido que has sido pedido para ser zarandeado, él intercede para que tu fe no falle. Job capítulo 4, verso 4. Hablábamos de Job, cómo se provocó un encuentro con su amado Señor. Al que tropezaba, dice, verso 4, 13. Aquí tú has exhortado a muchos. Y las rodillas débiles, has robustecido. He aquí tú has exhortado a muchos. Y las manos débiles, has fortalecido. Al que tropezaba, tus palabras han levantado. Y las rodillas débiles, has robustecido. Pero ahora que te ha llegado a ti, te impacientas, te toca a ti y te desalientas. No es tu temor a Dios tu confianza y la integridad de tus caminos tu esperanza. A veces hablamos tan fácil para otros y necesitamos internalizar el mensaje de Cristo. A veces le decimos a otros, no tenga miedo. Y a veces somos tan religiosos para responder. Porque el miedo no es para los hijos de Dios. Fíjese que mucho tiempo en esta pandemia, creo que hoy día ya no, empezaron a criticar a la iglesia. Se esconden. Cuando fue el estallido social, cantidad de personas. Cobardes, no tienen un mensaje, se esconden, no dan la cara, no van con el pueblo. Hay cosas que no convienen. El reino de Dios no es de este mundo. A mí no me va a salvar un gobierno. Ni este, ni el anterior, ni los que vengan van a solucionar. Hay buenas ideas, hay buenos proyectos, pero han querido hacerlo sin Jesús. Y hablaban de una iglesia dormida, intimidada, porque entonces, entonces lo que realmente era sacar la voz era golpear una olla. Perdón. Creo que debemos ser un poquito más inteligentes que hacer sonar una olla. Y muchas rodillas, muchas rodillas se volvieron endebles porque comenzaron a ir un mensaje equivocado. Porque era más fácil dar un like, un me gusta, a una mujer que entraba con una pañoleta verde en su brazo, hablando del aborto. Y me gusta porque ella habla, porque desafía, porque habla en contra del hombre, pero con una pañoleta, diciendo, yo quiero que maten. Yo estoy a favor que maten. Yo estoy a favor de que esos fetos sean desmembrados. Yo estoy a favor. Y yo vi que muchos se confundieron. Jesús era revolucionario, estaba... Mire, hay cosas que no convienen. No es con fuerza. No es con fuerza. No es con ejércitos. Es con su santo espíritu. No era hacer sonar una olla. No era ir a quemar. No era ir a rayar. Hubo excesos de todas partes. Pero estaba en rodillas que no se paralizaran. En rodillas que no se inclinaran. En serviz que no se inclinaran. Frente a un sistema. Que fueran asfixiados por un sistema. Nunca la iglesia ha estado escondida. Nunca la iglesia ha estado dormida. Nunca la iglesia ha estado encerrada. En estos tiempos. Para algunos es encierro. Para nosotros es la oportunidad. De predicar el evangelio. Y de decirle. Que a veces hablamos muy fácil para otros. Y muchos se llenaron. De las corrientes de ese tiempo. Recuerdo las palabras del profeta Pablo Lai. Muchos años atrás. Y nos decía. Cuando otros juzguen. Ustedes no. Cuando a todos les parezca un juego. Para ustedes no. Cuando muchos los llamen de locos. Ustedes van a permanecer. La iglesia permanece. La iglesia jamás ha estado dormida. La iglesia. Es la que ora en el secreto. La iglesia. Es la que intercede. La iglesia. Es la que tiene. La palabra de esperanza. La iglesia del señor. Es el bastión de fe. La iglesia del señor. Es la luz. De las naciones. La iglesia del señor. Es la sal de esta tierra. La iglesia del señor. Es la trompeta. La iglesia del señor. Es la que dice. Y dice. Y sigue hablándole. Y no porque. Antojadizamente. Sino que. Cuando mucho se exhortó. Es aquí tú has exhortado a muchos. Y las manos de débiles. Has fortalecido. Pero ahora te llegó a ti. Y te impacientas. Te toca a ti. Y te desalientas. Que tremendo. Que a veces. A veces damos. Recetas para otros. Y no tenemos el remedio para nosotros. Vive a Jesús. Vívelo. Si no solo será una religión. Si no solo será que tus padres sirven al señor. Tiene que provocarse un encuentro contigo. Pero ahora que te llega a ti. Te impacientas. Te toca a ti. Te desalientas. Jesús intercede para que tu fe no falle. No puede fallar ahora. No puede fallar ahora. Porque queda poco. No te puede estar el lujo. Que falla ahora tu fe. Puedo hablarle a otros. Y yo estar lejos. Ahora me desaliento. Ahora me impaciento. Si tuve la fortaleza. Para fortalecer a otros. A los de manos débiles. Les fortalecí. Y a los que tropezaban. Mis palabras. Los levantaban. Y las rodillas débiles. Él robusteció. Ocúpalo para ti. Tanto le has dicho a otros. Dios lo hace contigo. Levántese. Tenga ánimo. Devuelve esas palabras. Internalízalas. Para ti. Para tu casa. No es tiempo de vivir un evangelio distante. Y de repetir frases. Y de decir cosas que nunca se vivieron. O de tener muletillas de fe. Es tiempo de vivir a Jesús. Vamos terminando Josué. Joel 3.10. Forjá de espadas. De vuestras rejas de arado. Y lanzas de vuestras podaderas. Diga el débil. Fuerte soy. Repítalo usted. Diga el débil. Fuerte soy. Diga el débil. Fuerte soy. Josué 1.9. ¿Te has sentido débil? Con convicción esta noche. Tendrás que decir mis manos son confortadas. Es decir, tienen fuerzas para asir, para tomar, para agarrar la espada. Para mantener el escudo de la fe y apagar los dardos de fuego. Mis manos estarán confortadas para adorar el nombre de Jehová. Mis rodillas endebles, vacilantes, vacilantes. Por lo que llegó a mi corazón, van a estar firmes nuevamente. Van a estar firmes nuevamente. Porque Jesús intercede para que mi fe no falle. Dice Josué 1.9. ¿No te lo he ordenado yo? Eso dice el Señor. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes. Porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes. Porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Esta noche le decimos al Señor. Fortalecer las manos de los débiles. Confortar las manos de los débiles. Y afirmar las rodillas vacilantes endebles. Decídalos de corazón tímido. Esforzaos. No te lo he ordenado yo. Te decía Josué. No tengas miedo. He aquí. Vuestro Dios. Viene con venganza. La retribución vendrá de Dios mismo. Y Él os salvará. Diga el débil fuerte sol. Diga el pobre rico sol. Diga el triste alegre sol. Por lo que Dios ha hecho en mí. Pueden levantar tus manos al Señor. Y decir Señor tu fortaleza. Tu conforta mis manos. Tú afirmas mis rodillas vacilantes endebles. Tú ruegas Señor por mí para que mi fe no falle. Y si paso alguna tribulación. Señor si enfrento alguna situación adversa. Por tanto fortalecer las manos débiles y las rodillas que flaquean. A veces sentimos que la disciplina del Señor viene para destruirnos. Que el trato de Dios es desmedido y Él nunca, nunca destruirá tu corazón. Vas a poder resistir. Vas a tener fuerzas para ponerte de pie. Y vas a ser confortado para que tus manos puedan permanecer en alto en el nombre de Jesús. Y tus rodillas firmes, no vacilantes, no endebles en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias esta noche por tu palabra tan real para nosotros. La tomamos Señor y aquí en esta noche la haya podido oír Señor. Que tome su porción y en el nombre de Jesús tú le ministres nuevas fuerzas. Para sostener la espada, la palabra, para hablarla, meditarla, Señor y también el escudo de la fe. Para que sus rodillas vuelvan a estar firmes y no endebles, no paralizadas producto del miedo. El perfecto amor echa fuera el temor. Y tú eres el perfecto amor. Señor, Jesús llena nuestros corazones. Cuando vengan, Señor, diagnósticos, malas noticias, el pesar que trae una mala noticia, pueda yo recordar quien vive en mí. Jesús es un hombre. Y tendrá para nosotros, así como le hablé a muchos y fortalecí las manos de muchos, es momento de desalentarme yo. Es tiempo de dudar yo, que tu palabra se nos revele, Señor. No sólo para hablársela a otros, sino para vivirla a nosotros. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén.